El frenado de emergencia activo calcula la distancia entre el vehículo y el vehículo que se encuentra al frente. Ello proporciona alertas de riesgo de colisión frontal, visuales y auditivas en el cuadro de instrumentos. Si no frena con la fuerza suficiente, el sistema se pone en funcionamiento para evitar o minimizar la colisión. El sistema se puede desactivar mediante la pantalla multifunción y vuelve a activarse automáticamente la próxima vez que arranque el motor. El frenado de emergencia activo calcula la pantalla multifunción y vuelve a activarse automáticamente la pantalla multifunción.